cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimiento por todas sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur quien nos ilustra sobre el manejo del idioma otra cosa es que nosotros no aprendamos mucho pero siempre le aprendemos algo al profesor antonio josé muchas gracias hay una persona a la que yo nunca escuché ni vi porque pues realmente no no me llamaba como la atención y es un señor que se llama walter mercado o se llamaba porque se acaba de morir un astrólogo icónico por desear mucho mucho amor pero lo que me parece interesante de este señor de walter mercado es que a lo largo de su vida en la televisión en el cine en la radio en los periódicos como astrólogo también soltaba unas frases y las quiero compartir con los oyentes frases de walter mercado el pasado 2 de noviembre falleció uno de los astrólogos más importantes y queridos en américa latina walter mercado dejando un gran vacío y un profundo dolor en todos sus seguidores aún así este hombre logró convertirse en un hito gracias a sus predicciones su carisma y su particular forma de ser particular sí que era se ponía unas pintas rarísimas rarísimas yo nunca he visto alguien que se vista más raro que walter mercado ni siquiera algunos cantantes por ejemplo normalmente los los cantantes son artistas no y se visten como quieran bueno pero vamos a ver las frases de don walter mercado hay que empezar con pasión si no hay pasión no pasa nada escuche las frases no juzgue al personaje no juzgue al personaje no lo condene escuche las frases eso es como cuando yo dicto una conferencia o asisto a conferencias y digo que lo mejor que puede hacer una persona en una conferencia es tome lo que le sirva y deje lo demás tome lo que le sirva y deje lo demás que más dice don walter mercado hay que empezar con pasión si no hay pasión no pasa nada otra frase mucha gente habla lo importante es ser y es muy difícil ser mucha gente habla lo importante es ser y es muy difícil ser analícela usted otra frase si no sabes comunicarte no puedes llegar a nada en la vida es muy importante saber comunicar y uno cada vez tiene que aprender más a comunicar hay personas que no comunican bien por miedo por temor pero tampoco se capacitan no hay gente que me dice hay por no hablar en público tantas oportunidades que se han perdido y yo le digo tranquilo que una oportunidad nunca se pierde siempre la coge otro usted lo que hizo fue dejarla pasar pero oportunidad que usted deje pasar por no prepararse y por no capacitarse la van a acoger otras personas si no sabes comunicarte no puede llegar a nada en la vida es muy importante saber comunicar es que es es clarísimo eso a usted que le sirve tener tanto conocimiento si no lo puede comunicar si no lo sabe comunicar uno hace un esfuerzo para comunicar y para que le entiendan las personas por ejemplo cuando comunica y cuando escribe escribir alguien dijo un día escribir es muy fácil es poner una palabra después de la otra lo que es difícil es escribir bien eso sí que es difícil escribir bien pero hay que entrenarse también se puede aprender y hay gente a la que no se le entiende lo que habla muchísimo menos se le va a entender lo que escribe aunque cuando ojo que hay personas que se comunican mejor por escrito hay otras que se comunican mejor de manera verbal son como habilidades cada quien tiene como un don y tiene como un carisma hay gente por ejemplo a la que habla frente a una cámara de televisión para cinco millones de personas y lo hace con una tranquilidad espectacular usted los pone a hablar frente a 20 personas y se asustan pero también hay personas que hablan en auditorios de 100 200 o 300 y los ponen a hablar frente a una cámara y también se asustan es lo que uno domine lo que uno domine otra frase de don walter mercado controla lo emocional en ti no permitas que otros se aprovechen o se recuesten de ti uno no permití que se le recuesten a uno decía michael douglas ese gran actor norteamericano el de wall street espectacular actor decía no soporto la idea de tener que mantener a nadie oiga no soporto la idea de tener que mantener a nadie es que uno no puede estar buscando que lo mantengan ni sea hombre o sea mujer porque hay hombres que son unos mantenidos y mujeres que buscan a ver quién los mantenga no manténgase usted solito o usted solita para eso puede trabajar para eso tiene manos y puede trabajar hay gente que sin manos también trabaja para que vea controla lo emocional en ti no permitas que otros se aprovechen o se recuesten de ti otra frase todo cambia nada permanece igual en el cambio radicará nuestra mejor suerte otra disfruta el estar lleno de nuevas emociones y esperanzas a mí me decía el doctor álvaro gómez hurtado yo fui su jefe de radio en una de las campañas políticas cuando la jefe de prensa era esa gran periodista maría isabel rueda como admiro a maría isabel rueda le envío un gran abrazo maría isabel si alguien la ve dígale que germán díazosa le mandó saludos ella fue mi jefe en esa campaña y me decía el doctor álvaro gómez hurtado nadie da tanto como quien da esperanza nadie da tanto como quien da esperanza oiga otra es otra excelente periodista maría elvira samper son palabras mayores y maría jimena dusan palabras mayores hay gente que las quiere y otra que las odia yo las quiero mucho yo no odio a ninguna porque yo como no odio a nadie el mundo no cambiará pero tú cambiarás tu forma de ser actuar y reaccionar el mundo no cambiará pero tú cambiarás tu forma de ser actuar y reaccionar otra lo que ha de ser será para tu bien y tu progreso lo que ha de ser será para tu bien y tu progreso otra no dejes que nada ni nadie te separe de lo que has decidido por ti mismo hay gente que toma decisiones y al primer comentarito adverso se ponen a llorar y dejan todo atrás eso hay que seguir para adelante usted nunca va a lograr la unanimidad la unanimidad no la consigue nadie Cristo dice que es el hijo de Dios y el más como el 40% de la población del mundo no le cree si no le creen ni a Cristo que le van a creer a otra persona entonces no vaya para adelante saque adelante sus proyectos si usted nunca va a lograr la unanimidad nadie la logra siempre surgen personas que odian que critican y que están contra usted pero dele para adelante dele para adelante esta frase es del profesor Germán Díaz Sosa no de Walter Mercado hay que darle para adelante no dejes que nada ni nadie te separe lo que has decidido por ti mismo otra frase santidad es tratar de dar lo máximo siempre en lo que tú realices y sobre todo es amor otra desarrolla infinita paciencia y comprensión para que reine la armonía en tu hogar y en tu trabajo otra hay que tener mucho para poder repartirle al mundo cada día más otra cuidarás lo que dices como y a quien se lo expresas esta la frase es muy buena cuidarás lo que dices como y a quien se lo expresas y hay una que me acuerdo dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice el amor será el aceite que alimente tu lámpara linda frase otra aléjate de todo lo que perturba tu vida nadie nadie lo va a hacer por ti ahora debes salir de todo lo que te ata lo que te perturba lo que te invalida como ser humano otra soñar y planificar es hermoso pero actuar y decidir es lo que se impone en este precioso momento de tu vida otra la obligación de cada ser humano es aportar un granito de arena para mejorar al mundo que nos ha tocado vivir otra sé como un delfín en tu trato pero al momento de defender lo tuyo luce como un tiburón al que nadie lo detiene en su afán por proteger a los suyos otra cuando el amor se impone y el corazón vibra las puertas se abren otra nunca pierdas la fe porque la fe salva oiga que tal las frases de don Walter Mercado yo nunca lo vi porque usaba unas pintas extravagantes pero vea que ahora que le leo estas frases me han dejado enseñanza espero que a usted también a quien desee las frases de don Walter Mercado con mucho gusto de las envío me las solicita conferencista germandias arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 pero no me diga regáleme el artículo de ayer tiene que decirme de que hablé porque como todos los días hablo de una cosa distinta necesito un artículo que usted publicó esta semana pero no me dicen cual entonces no puedo hacerlo bueno eso era todo por el día de hoy maestro Leymar desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Díaz Sosa Díaz Sosa Díaz Sosa